El deporte es una actividad humana imprescindible para la formación de las niñas y de los niños. Y para que se pueda practicar deporte hay que tener instalaciones en condiciones. Desde la Diputación de Pontevedra y el Consejo de Vigo hemos decidido que los campos de fútbol de nuestra ciudad, donde tantas niñas y niños practican este deporte, que es el deporte mundial por excelencia, que tiene más seguidores y seguidoras en el mundo, tenían que ser renovados. Hemos hecho un gran esfuerzo porque creíamos que era obligatorio hacerlo, porque creíamos que era un derecho de las niñas y de los niños. Cuando estábamos en el proceso de lanzamiento de la obra, pues algunas mamás y algunos papás nos decían que los chicos estropean las rodillas, nos lo decían los presidentes de los clubes, y efectivamente era cierto. Estaba en unas deterioradas condiciones. Y nosotros lo que hicimos fue tratar de acelerar al máximo y felizmente acabó con este gran terreno de juego. Con luz para poder utilizar el atardecer y la noche, que en invierno acaece pronto, y con nueva agua caliente. Y esto es un motivo de júbilo de todas y de todos. ¡Gracias!